Noche de Copa Libertadores para el Deportivo Independiente Medellín y el cuadro poderoso ganó, goleó y gustó a un débil rival venezolano, el Táchira, un equipo ingenuo, un equipo que no tiene mucho dominio de balón, que no sabía mucho qué hacer con el balón cuando lo recuperaba y un poderoso concentrado, atento, con seriedad, con mucha responsabilidad asumió el partido y termina casi que sellando el boleto a la siguiente ronda. Por ejemplo, en el gol de Larry, una pelota que pelea al propio Larry, entrega para Reina, esto es recuperar y entregar al que sabe o tener un plan claro, entregársela a los encargados de crear, en este caso Ricaute y Reina, pues aquí recupera a Larry, entrega de una vez a Reina, Reina aguanta, gira y entrega para Caicedo. Caicedo devuelve ese balón al espacio y aquí aparece Larry para ponerle al segundo palo, esto es atraer rivales para generar un espacio, aquí se genera el espacio y atacar ese espacio por parte de Larry para ponerle al segundo palo. Los errores de los venezolanos, pues no perseguir a este jugador por ejemplo y permitir que se voltee Reina y permitir que Caicedo se voltee y descargue al espacio, nadie vino a hacer una cobertura, en fin, un equipo ingenuo a la hora de defender esas pelotas. Lo mismo pasa en el gol de Reina, una pelota de aire, la presiona Larry y ni siquiera tuvo que poner el cuerpo Ricaute, solamente abrió un poco el brazo, se queda con el balón, de una vez entrega para Reina y los venezolanos empiezan a correr hacia su propia portería, no a presionarlo, no sale uno a presionar, se van hacia su propia portería y se genera este espacio, espacio donde Reina, un jugador como Reina talentoso, escoge palo y hay que sacar del medio nuevamente. Golazo de Reina, abre el pie, un excelente gesto técnico, los venezolanos pues en los errores tendría que haber salido alguno a presionar, no sé, tal vez querían evitar un pase filtrado a Caicedo o a Valanta, ninguna de las dos pasó, eligieron correr hacia su puerta y ahí es donde se generan los espacios para este gol. Ganó Medellín, tiene prácticamente sellado su boleto a la siguiente ronda y el próximo rival el viernes 4 de la tarde frente al Chico, transmisión de Deportes G5.